Hacia donde habrá ido el amor Ese que sentían ellos dos Perdieron tiempo buscándolo, intentándolo Pero no le sirvió Ahora que está sola, está buscando esa estrella La misma que de noche alumbraba sus huellas Cansada del amor, ahora piensa en ella Y aunque todos le tiren, ninguno lo consigue Se puso más linda y no pa' que la miren Le cambio la vibra y se siente más libre Ya no hay quien la prive, ahora es la que decide Ponerse primero y que no la lastimen Parece haber vivido tanto, que ya está curada de espanto No sufre ya desde hace cuantos, solo quiere pasar el rato Sin compromiso ni contrato, ya no le preguntan cuánto Cómo, cuándo, dónde y quién No da explicaciones y está bien Ahora que está sola, está buscando esa estrella La misma que de noche alumbraba sus huellas Cansada del amor, ahora piensa en ella Y aunque todos le tiren, ninguno lo consigue Ahora que está sola, está buscando esa estrella La misma que de noche alumbraba sus huellas Cansada del amor, ahora piensa en ella Y aunque todos le tiren, ninguno lo consigue Una estrella en el camino Alumbrando su destino Preguntando a dónde ha ido Ese amor que no funcionó Y aunque todos le tiren, ninguno lo consigue